¿Cómo te lo vamos a ver ahora en la reunión que vamos a tener? Yo, señor presidente, estamos queriendo pasarnos por Colaxor, siempre estaban haciendo feria de viernes, los días viernes. A ese espacio queríamos pasarnos, no sé si estarían, porque toda la cuadra estamos queriendo pasar para ese lado, porque casi no hay muchos caminos de carros, no hay casi tanto en ese lado. Entonces, ya pepa la comida, más que todo, no estaría tanto polvo ya, como sea, no sé, estaríamos agüita, todo lo que sea. A ese lado más cerca, la gente, toda la cuadra quieren, están aptos para pasarse a ese sitio. No sé cómo sería. El problema es que va a haber esta circulación de tránsito, alto tránsito por ahí. Por eso le digo, nosotros vamos a tener la reunión ahora a las 2 de la tarde con los técnicos. De acuerdo a eso, vamos a inspeccionar en campo y ya vamos a tener una visión al respecto de buscar las alternativas, dónde puede ir la cuadrilla, dónde pueden ir los comerciales. Ahorita, decirte que sí puede ser ahí, no te podría decir que sí. Por eso, bueno, es todo un equipo de trabajo, no solamente somos nosotros. Porque está obras, está transporte, está fiscalización, está comercialización, está el tema de la feria. O sea, no es solamente el problema de ustedes, son varios ejes que tenemos que ver. Yo también quería consultar, en el tema de la comisión, yo tengo entendido que en el óvalo todos los comerciantes se han anotado en una lista ya, porque el mismo alcalde de la colina les ha hecho anotar, diciéndoles que de acuerdo a esa lista se les va a dar una especie de puestitos para que vendan en ese lado del óvalo. Bueno, pues cómo va a ser esa situación, porque algunos comerciantes que estamos ahí en el pionero respetando todo lo que se nos ha pedido, hemos venido a vender. Y como ahora ve que somos solo tres o cuatro y queremos ir a vender al óvalo, en todo caso sí es la solución. Pero nos dicen que como no estamos anotados en esa lista, en todo caso no nos pueden poner ahí. ¿Cómo sería ese tema con el alcalde de la colina, en todo caso? Bueno, nosotros no tenemos conocimiento respecto a las decisiones que está tomando el alcalde de la colina, pero ya son sus decisiones de ellos, ¿no? Trotaremos de informarnos en todo caso. En todo caso, si él les va a dar una especie de sitio para que vendan, ¿se le va a aceptar normal eso? Porque yo como comerciante quisiera ir también a vender ahí. Como te digo, nosotros vemos en la parte de acá abajo del pedregal, nosotros vemos todo lo que es nuestra jurisdicción. Él ve todo lo que es la jurisdicción de la colina. Ah, perfecto. Sí, él ve todo lo que es la colina. Ya, sí. ¿Ya? Entonces nos reunimos más tarde. Ya, ya señora ministra, entonces la esperamos ya. Ya, gracias. Son comerciantes del sector de Ló a Ló que están en una reunión. Señora, buenas tardes para la reunión. ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes? ¿Qué es lo que quieren? Buenas tardes. Lo que estamos pidiendo ahora a la municipalidad, como está empezando, sí, la obra de avenida de Pionero, como somos ahí, nosotros trabajamos con la gente de la cuadra que trabaja en el campo, entonces estamos esperando que nos traslade a un lado para donde nos va a reubicar. Eso nosotros queremos saber, eso venimos a reclamar, a ver, para donde nos va a reubicar. ¿Una reubicación o dónde se va a poner? Sí, una reubicación, toda la gente de la cuadra, porque nosotros somos comerciantes, trabajamos con ellos. Entonces estábamos viendo a ver si nos podría dar el espacio que es de acá de colapsar, hay un espacio. A ese lado se nos podría trasladar, pero como dijo la señora Mirka, se están viendo para dónde nos va a trasladar. ¿Qué lo que proponen ustedes? ¿Qué están proponiendo? ¿Qué están buscando? Nosotros estamos proponiendo que nos traslade a ese lado, porque casi no hay tránsito de carros tanto, no pasa cada rato, por eso queríamos a ese lado. ¿Qué le ha dicho la señora Mirka? ¿Habrá una reunión que dio el día de hoy? Sí, va a ver el hijo, nos va a venir a conversar con nosotros, a Espomajes. Como estamos ahí toda cuarentena, estamos trabajando, vendiéndonos, vendiéndonos, todos los días ahí estamos. Entonces nosotros necesitamos que nos ponga a un sitio, que nos daría un tiempo, ¿no?, para poder trabajar. ¿Cuántos son ustedes? Somos cantidad, casi como 24 o 30. Comerciantes ambulantes, vendemos comida, fruta, desayuno. ¿Pequeños negocios? Sí, pequeños negocios. ¿No son grandes? No son grandes, que vendemos, solamente con la gente de la cuadra, ¿no? Entonces ya que nos dé un seguro para poder trabajar también. ¿Y ahora cumplen ustedes, como depende, con los protocolos de bioseguridad, marcaría, agüita, de repente, esas cosas elementales? Sí, sí, cumplimos. Como estamos en el Expo, ahí estamos cumpliendo toda la cuarentena, lo que nos ha dicho. Todos estamos ahí cumpliendo. ¿Nombre completo? Dionisio Urbina Banca. ¿Eres representante de comercio? Sí. Muchas gracias.